Música Y hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video a superar el canal y para el de hoy chicos tenemos un video bastante épico Claro que si es que hoy toca variar el contenido en el canal en este caso con una subida de mi plantilla a GRL138 Pero antes de comenzar con el video del de hoy quiero a toda la familia 169 dejándonos acá en los comentarios que GRL tienen actualmente Cuáles son sus cartas favoritas y también como van en este evento los TOTS ustedes saben que yo siempre estoy respondiendo a tope También no olviden dejar su gran me gusta, suscribirse a las personas que sean nuevas en el canal que es totalmente gratis Ayuda a una banda para llegar a esa meta de 9000 suscriptores y ahora si chicos comencemos con el video del día de hoy Y bueno chicos ya estaríamos por acá rápidamente como siempre por vos por encima para mirar los diferentes movimientos, mejoras, fichajes y demás de mi plantilla Para esta llegada a GRL138 Pero una cosa que siempre hay que explicar para las personas que sean nuevas en el canal es porque cuento con 50 FIFA Points Esa es una excelente pregunta Y es que yo juego desde el FIFA Mobile 18 y en ese FIFA Mobile particularmente regalaban FIFA Points Y pues esos quedaron en mi plantilla Hay que tener en cuenta también algo y es que yo soy una persona que le mete bastante al juego Realmente desde inicios de temporada siempre viciando También juego muy a tope los eventos y por eso quizás también la cantidad de monedas Así 100% free to play a puro esfuerzo y pueden ir a los diferentes videos del canal Y siempre van a ver la misma cantidad entre videos de mejoras y demás Y bueno chicos dejando un poquito el texto de lado aunque siempre hay que explicar eso para las personas que sean nuevas en el canal Vamos con algunas mejoras por acá en cuanto a refuerzos En primer momento para vender y esta carta de Blanc Refuerzo Capitán al número 12 Seguimos por acá con refuerzo de ritmo Y es en este caso un refuerzo que comparten Alexander Arnold y Davis No soy una persona de compartir mucho los refuerzos Pero bueno últimamente se me está dando Y por aquí se van 500 mil moneditas La verdad es que una persona que no le mete dinero al juego como yo Y las personas que somos free to play realmente sienten bastante chicos La cantidad de monedas que se van en cuanto a refuerzos Por ahí vimos refuerzo para William y en este caso toca para Sansón Una carta que me gusta muchísimo Y también para el señor Beckham Dos cartas que en lo personal chicos me gustan muchísimo como van Y por aquí se van rápidamente otras 500 mil moneditas La verdad es que duele chicos dar alguna de las monedas Pero como siempre chicos mi internet fallando bastante Y por aquí toca refuerzo de velocidad En este caso de Bailey al número 12 Y nuevamente se van otras 500 mil moneditas Que creo que ahorita se viene maratón de rangos Por acá en primer momento rango para Alexander Arnold Una carta que en lo personal me gusta bastante como va actualmente Pero creo que es una carta que se va a ir a futuro de la plantilla Ya les digo yo que mi defensa va a cambiar muchísimo Cuando se vaya este evento de los Tots Seguimos esta maratón de rangos por acá En este caso para Blanc Media 93 Ahorita yo creo que también vamos a mejorar en vivo a esta carta de Blanc Por aquí se iba Luca con este rango número 6 Rápidamente rango número 6 Una carta que se va a mantener un poquito más A comparación de quizás a Alexander Arnold Pero es una carta que también se va a ir de la plantilla La que no se va a ir para mi a futuro O al menos a mediano plazo Es esta carta de Bender Me parece que sigue riendo muy bien Y que creo que va a seguir siendo el compañero De la carta que vaya a sacar yo a futuro por acá Se van en este caso creo que 200 mil 300 mil moneditas No me fijé bastante bien Y también es que Bender me parece que es una carta Que quizás puede rendir incluso casi toda la temporada Si ustedes lo miran en media 100 La verdad llega a tener muy buenas estadísticas Por aquí Davis Que seguramente lo vayamos a cambiar Por la versión que saque del evento de los Tots Sin importar si es de media mayor o menor Seguramente se venga Davis el Tots Para la plantilla Pero igual aquí le mejoramos algo en el rango Y que creo que se viene el último rango por acá Si no estoy mal es para el señor Beckham Por acá David Beckham en media 102 Lo que es este icono que cuesta bastante Y se lleva esta carta Isaac Isaac que se lleva rápidamente Y que creo que ahorita toca un mini pack opening Que habíamos hecho por acá rápidamente En este caso decidí grabarlo Porque no tenía pensado subir en este caso Con Tots de la Liga Santander Algún video de mi plantilla Pero se dio para el video del día de hoy Y en este caso pues teníamos algunos packs grabados Y en primer momento nos iba a salir una carta por acá rápidamente Como lo es Isaac de la Real Sociedad Que es un jugador que lo personal no me gusta tanto como va Y es un jugador que realmente les entran muchísimo En cara versus cara La temporada pasada les entran muchísimo Pues si wey no mames Y por aquí se viene una carta Que sea un poquito más interesante A ver EA sorprendenos Y se venía por acá rápidamente Fekir Nabil Fekir Del Real Betis Que si es una carta quizás mucho más interesante ¿Acaso no lo viste venir? Y que para la fecha valía más o menos Un milloncito de monedas Así que sacamos algunas monedas por acá Se venía otro sobre chicos Por acá rápidamente Y en este caso a ver que carta nos salía Si venía con animación era porque se venía carta Y es en este caso Jesús Navas Jesús Navas me parece una carta muy interesante Para ser media 89 La verdad tiene estadísticas muy buenas Y creo que se viene rápidamente el último sobre por acá A ver que nos toca Ojito que se viene para terminar con broche de oro Y sería en este caso el señor Ferreira Carrasco ¡Qué buen servicio! Y antes de ir con mi plantilla a ver cómo queda con este GL138 Vamos con esta mini sección que agregamos en algunos videos Y es en este caso los próximos fichajes que se vienen a mi plantilla Y el primer fichaje que se podría venir es esta carta de Bisaka Realmente estoy muy cerca de sacarle Y que la verdad me parece que es una carta que rinde bastante bien Va a rendir bastante bien Media 99 Ya saben que carta se va Y sería en este caso Alexander Arnold Por esta carta que está muy chetada Otro fichaje en estos Tots Que se viene muy a futuro Pero realmente lo tenemos a la vuelta de la esquina Es Overmars Overmars que lo tenemos a 400 puntos prácticamente para sacarlo Una carta que va a ser el reemplazo de Bailey Que en lo personal también me parece muy muy pero que muy chetado Y un último fichaje Quizás que se venga a mediano plazo para mi plantilla Sería un icono para acá rápidamente De ataque de iconos En este caso los que se sacan con los SBC Y por aquí pues la carta que se va a venir Es en este caso Fernando Hierro En primer momento chicos yo pensaba en una carta como Kaká Pero realmente yo lo que más ocupo actualmente sería un defensa central Y este sí que está bastante chetado Mi momento ha llegado Y ahora sí chicos volviendo a mi plantilla Vamos con alguna mejora para acá Y es que en este caso vamos a subir esta carta de Blanc A media 95 Una carta que me pedían muchísimos que la mejorara Y pues lo vamos a hacer Ya que me parece que mejorado puede estar interesante Y aparte mientras sacamos esta carta de Hierro Creo que más o menos me puedo demorar un mesecito Así que hay que tener esta carta de Blanc mejorada Por aquí no le damos mucho a lo que es el juego Hay que ser tacaños extremos Y por aquí se van a ir casi 2 millones de monedas Realmente cuesta muchísimo Nos bajamos a 15 millones de monedas Pero bueno que se le va a hacer Por aquí miramos esta carta Y que creo que también completamos un hito por acá rápidamente Sería el de Beckham A ver se completa por acá Yo creo que ahora sí podríamos quizás mejorar una carta como Beckham Y efectivamente chicos se viene la última mejora En este caso de Beckham Pero antes los invito a que dejen su gran me gusta En este preciso momento Que 3 millones no es que sea muy poco Y realmente me cuesta bastante dar esta cantidad Pero bueno se van estos millones rápidamente Ojito que bajamos a 12 millones Cuesta muchísimo la verdad Y luego de sufrir chicos con estas monedas gastadas Así que haría mi plantilla GRL 138 con 276 en temas de química Es bellísimo Últimamente he dado mucha química Yo realmente solo voy a bajar L Y que vamos a hacer un recuento rápidamente En las diferentes cartas que tenemos Y las diferentes estadísticas Arrancando con este portero por acá Mendy es una carta que ya les digo yo Que también se va a ir de la plantilla Recuerzo al número 2 En este caso media 96 La verdad es que es un portero que no está nada mal En cuanto a sus estadísticas Por aquí como lateral derecho Tenemos al señor Alexander Arnos Una carta que no personalmente Sigue rindiendo bastante bien Pero nuevamente se va a ir en este caso Por Visaca Igual sus estadísticas en media 97 No está nada mal Recuerzo al ritmo En esta carta del evento de los Totti Lateral izquierdo otro Totti Nada más y nada menos que Alfonso Davies Otra carta que también se va a ir de la plantilla Y en este caso Recuerzo al número 12 de ritmo Cerramos la defensa por acá rápidamente Con Bender En este caso Recuerzo al número 12 Media 96 Esta defensa central que no está nada mal Y la carta que acabamos de mejorar Es esta carta de Blana Media 95 Este icono evento Que cuenta con refuerzo capitán Medio del campo chicos De mi plantilla Que en lo personal es lo que más me gusta Arrancando por acá Con León Górez Con la carta que creo que se va a mantener Un poquito más de tiempo en mi plantilla Ya saben que es muy chetado Y en este caso lo tenemos en media 100 Con este reango por acá El número 5 Refuerzo de pases largos Otro que acompaña al medio campo Es esta carta de Sansón Y que en lo personal chicos Esta carta de Sansón Realmente me gusta muchísimo Como va También la veo muy completa Al igual que las otros del medio campo Media 97 MS El evento Gran traspaso Más conocido en este canal Como el evento me sirve Muy buen pase Muy buen tiro La verdad es que es una carta completísima Con refuerzo de todocampista Y vamos cerrando el medio campo Con la carta que acabamos de mejorar En este caso Becan A media 103 Llega a tener estadísticas Bastante brutales Lo que es este icono Prime Vemos por acá Las otras estadísticas Con refuerzo al número 12 En este caso Refuerzo todocampista Y lo último sería Mirar la delantera Chicos Y es que en este caso Pues arrancaríamos Con Bailey Una carta que también me parece Que sigue rindiendo Bastante bien Pero como se los había dicho La vamos a cambiar Por Overmars Ya que me parece Mucho más chetado Por acá Refuerzo de velocidad Al número 12 Igual sigue siendo una carta Que para mí Va bastante piola Y delantero centro Para Caruni Una carta que La estoy pensando en cambiar Pero realmente Me sigue rindiendo Bastante bien Media 97 Del evento Fin de era Con refuerzo al número 2 En este caso Media punta Y ahora sí vamos Finalizando chicos Rápidamente Con William Media 98 En tu carnavola Refuerzo al número 12 De ataque Una carta que también Me sigue rindiendo Bastante bien La tenía pensado Quizás cambiar por Salah Pero no me termina De convencer la carta De Mo Salah Y esto sería chicos El video del día de hoy Espero lo hayan disfrutado No olviden dejar su gran me gusta Suscribirse a las personas Que sean nuevas en el canal Y ahora sí chicos Nos vemos en un próximo video Y adiós